Ya estamos de regreso aquí en Red Más Internacional y continuamos con la información. Las autoridades de Chile expulsaron de su territorio a 31 colombianos quienes poseen antecedentes judiciales en ese país. Los colombianos cobijados con dicha medida fueron expulsados por delitos como tráfico de estupefacientes, robo y porte ilegal de armas, entre otros. Todos ellos estaban cumpliendo condena en el centro de atención preventiva. Ellos han computado el saldo de su condena o su pena con la expulsión del país por 10 años. De los expulsados, 21 fueron transportados en un avión de la Fuerza Aérea de Chile hasta Iquique, en donde se sumaron los 10 restantes que fueron enviados a Colombia. En lo que va corrido de este año, Chile ha concretado la expulsión de 1.682 extranjeros. La mayoría, por razones judiciales, han sido bolivianos, peruanos y colombianos.